Conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer, en la presa vendida y alquilada, de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia, ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales, yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador. Son una aspirante a la presidencia, corrupta, otros aspirantes, corruptos y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía.